¡Suscríbete al canal! He jugado un partido contra el Will Sabéis que se pueden repetir los amistosos y tal Ha servido para subir un poquito de De nivel a los personajes Y teníamos también aquí a Nelly Ya preparada Con jugadores de loco ¿Quién nos trae? Gen Z, Stix, Frankie, Grave, Mask ¿Me interesa alguno? Hombre, lo suyo sería fichar al capitán, no a Tasman Pero claro, es que los que me han buscado son estos Me interesa alguno de estos Podría intentar fichar alguno No sé, tío A ver, vamos con Frankie, tío El defensa este Vamos a intentar ficharlo, venga Ken Furan Del Opul ¿Qué necesito hacer para ficharlo? Te he dicho que te espero en el campo de Baseball Ya que me has hecho más reposas, tienes que ficharle Vale, podemos ir a fichar a este jugador del Opul Y después, pues, ir a buscar más jugadores del Opul A ver, creo que sería interesante fichar un jugador por equipo Pero, no necesariamente No necesariamente A ver, no necesariamente fichar a uno A ver si me explico A ver si me explico Fichar a los que queramos Pero que después en el equipo solo haya uno ¿Vale? Hola, capitán Bienvenido expresamente Así que hazme un favor, anda Ah, ya está Pensaba que iba a tener que jugar una pastanga o algo Joder, ya me llamaba un capitán y todo Y ya está aquí en el Raimund Vale, pues Acabamos de fichar a A Franky Central del Opul No esperaba que esto ocurriese así de fácil y de rápido No sé Vamos a buscar, venga Fíchame alguno del Will A ver que nos encuentra el Instituto Will Venga, sí, sí, sí Vale Bueno, eso lo dejamos ahí trabajando Ya veremos si metemos a Franky en plantilla o no De momento no lo ha metido en plantilla Simplemente lo hemos fichado También lo hemos fichado muchos de la red de contactos Celia No creo que meta ninguna en plantilla Y vamos a hacer ahora Pues vamos a hacer Hablar con el profesor este de ciencias Hola Ojo ¿Qué queréis? Ahora estoy envidiendo una investigación importante ¿Un profesor de instituto? ¿Qué investigación un profesor de instituto? No me desafantar Ah, no, este es suficiente para las clases si queréis aprender más ¿Qué estudiante tan majos? Esto más o menos Veníamos a que le echase un vistazo a una cosa ¿Pero qué diantres? ¿Qué puede ser este artefacto? Cuando un estudiante se lo pone, se vuelve raro y violento ¿Eh? Esto tiene que ser... Seguro que este se entera de algo Quizás sea mejor que busquemos a alguien más espabilado He oído, tengo la situación perfectamente controlada En un perejete sabré de qué se trata Incluso antes, si os vais a dar una vuelta ¿En serio? Muchas gracias Lo haremos allí mismo Y ahora llama Y ahora llama Pero esto es muy complicado No soy especialista en la electrónica Supongo que no tengo otra acción Tendré que llamarle Hola, soy yo Tengo que consultarte algo Los estudiantes me han pedido que investigue un extraño artefacto Me gustaría que me ayudaras Ah, ya veo ¿Eh? No, no veo que tenga nada de eso ¿Eh? No, te cago de decir que no lo tiene Todavía que no tendría ni idea Pero quiero que ya me aclaré de ello solito Este chico es un desvergonzado que siempre lo ha sido Supongo que voy a tener que descubrir cómo funciona este trazo de yo solo A ver si... ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Tómalo! Mira, mira, como un rebate de aquí Mira, mira, toma Uy, 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 qué pesado ahí Ha habido contacto ahí, ¿eh? Ay, no ¿Qué es ese ruido? Profesor, ¿se encuentra bien? Lo siento, esto me supera Al fin y al cabo solo soy un modesto profesor de biología ¿Eh? ¿En serio? Podría haberlo dicho desde el principio Lo siento ¿Y ahora qué hacemos? Otra vez estamos con el principio Sin saber nada útil de estar pensando Si queréis entender este aparato Quizá deberíais ir a la zona de las tiendas Mi hijo tiene su logo de Zoe Es mayorcito para esto Pero le encanta la electrónica Esta fabrica maquetas de robots ¿Maequetas de robots? ¿Y ese que va a saber decirnos lo que es esto? No solo su pasatiempo Estuve robótica en la universidad De decir que sois alumnos míos Os echará una mano sin dudarlo Ah, pues mira que bien, gracias Sí, vamos a buscar la tienda de maquetas En el barrio Comerción Y con esto tenemos desbloqueado El barrio de tiendas Ok, perfecto Bueno, y también hemos tenido acceso A este edificio Al que todavía no teníamos acceso Esto parece de sí Esto parece el laboratorio Hola Un ciencias está llevando a cabo Un extraño experimento en su aula Qué miedo Eh, aquí hay algo Me duele la barriga Uf, esto es la enfermería Por aquí vendremos, eh Aquí vamos a venir Ya os lo digo Pero hay algo para ver por aquí Un cofrecito o alguna historia No me voy a parar a hablar con los alumnos Porque son muchos Oye, ese tío Un cofrecito o alguna historia por aquí Pulsera vital No sé qué sube, pero Algo hará Aquí, hola ¿Qué haces el profesor aquí? No tengo jugues de tonterías en la pizarra Tranquilo No soy de aquí Mark ni siquiera da clase aquí Ah, vámonos Aquí no hay nada que hacer Vale, vale, vale Vámonos Sí Hay un entrenamiento especial ahí No sé qué subirás En el entrenamiento especial, pero Hay uno ahí Ok, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Pachanguita Venga, pachanguita Vamos a echar la pachanguita Venga Kevin, reviéntalos Mierda Eh... Me he equivocado Ha salido bien Kevin, revienta Pues es ahí, pues es ahí mismo Remate, Drago No paso rápido Porque esto no va a parar ni nada Fuera Vale, chao Pasamos rápido Pachanguitas Que si no Lo que siempre digo Se nos alarga demasiado Barrio o tiendas Tendo gato ladrón Devuélveme el pescado Ojo Ojo, ojo Nadie me ha dicho que yo Que llevo 80 años viviendo aquí Para contarte cosas del barrio Te puedo decir que este video En dos partes En la primera zona hay una tienda de deportes Una farmacia y una tienda de maquetas A propósito Dentro de poco va a abrirse Una tienda de 24 horas Parece que hay otra tienda Que planeé abrir Pero aún no sé de qué es También puede que te interese Cierto secretillo Y te metes por el callejón Del lado de la tienda de maquetas Y vas a la zona adulta La otra parte dices Es un poco pronto para que lo sepas Bueno, eso es todo cuando puedo contarte Disfruto del barrio comercial de Inazuma Dentro de poco abriré una tienda de 24 horas aquí Ven cuando la inaugure Habrá que venir aquí Y ofrecerán nuevas super técnicas Y tal Este es el gato ladrón Deportes Inazuma Podemos entrar, eh Agua es etónica Ok Hola Mi niño es muy especial para comer Cada vez que tengo que prepararle algo Lo paso bastante mal Bueno Que te digo Han visto una tienda de deportes muy grande cerca Por culpa de eso la campanilla de la puerta ha dejado de sonar Vale Estoy pensando en empezar a hacer deportes porque he engordado ¿Qué deportes me vendría bien? Tu sabrás, crack Eh, sí que eso es que ahora los balones Voy a empezar a jugar al fútbol Mi madre me ha prometido que me comprará una pelota La verá Pues bien eso Es muy poca variedad Bienvenido Vale, me ofrece botas juveniles Que sube esto como veis 3 de rapidez Esto sube 4 en tiro Botas celestes Podría comprar 3 Veis que a Axel y a Kevin por ejemplo solo le sube 2 ¿Por qué solo le sube 2? Porque ya tiene Unas botas que le sube 2 en tiro Pero realmente si les cambio las botas que tienen por estas Le va a subir más todavía Voy a comprar al menos 3 botas celestes creo yo que voy a comprar Tengo puntos, ¿no? Tengo 4.600 puntos Tengo puntos Botas elegantes A que esto sube 6 en tiro Maravilloso No, no, maravilloso Eh, bueno, pues vamos a comprar Vamos a comprar 2 de estas Y ya está Guantes ardientes Sube 8 la defensa 2.200 cuesta Tecnomanía Pura pasión ¿Veis un marino? ¿Esto qué es, tío? Ferromuro ¿Esto para qué vale? Estos son equipaciones Pero estas equipaciones para qué vale Sí, pues estas equipaciones no puedes llevarlas creo Creo que solo son para los duelos Para la historia creo que no puedes llevarlas Pero voy a comprar estos guantes, eh Sí La motivación del dueño los ha teñido del color de la pasión Dame los guantes Eh, también puedo vender cosas, ¿no? Ya puedo vender Pulsero vital sube 10 el aguante Eh, puedo vender botas celestas De estas he comprado He comprado de más Voy a vender A ver, botas elegantes he comprado 2 De estas he comprado 3 Eh Las 2 que he comprado pueden ir para Axel y Kevin Los 2 delanteros Y las otras 3 Que suben el tiro Pero no suben tanto Las podemos dejar para Max Para Shadow Y voy a venderle una Voy a venderle una Voy a venderle una porque creo que me van a sobrar O sea, pues las voy a poner ya ¿Por qué no? Voy a ponerla ya A ver, tenemos Pulsera vital Sube 10 el aguante Le dice que protege la integridad de quien se la pone No sé a quien se la podría poner Pero al momento Axel Botas elegantes A Kevin Botas elegantes A Max Botas celestes ¿No? Porque las botas estas infantiles No, no Me va a bajar Botas celestes También se las vamos a poner a A Shadow Que es el antero Botas celestes Perfecto Me quedan más botas Esto sube 2 el tiro 1 el tiro 2 el tiro ¿A quién más le subimos el tiro, tío? A Sam le vamos a subir A Sam no Pero a Steve A Steve se lo he utilizado bastante en ataque Pierde control La dejamos para Sam entonces Sam, venga Vamos a tirar Vamos a tirar Guapo, guapo Pero alguno más que vaya a tirar así fuerte El Nazan me lleva a esta que le sube la rapidez Allá que el tiro me parece una tontería A Timmy Eso es el tiro a Timmy Y me queda una ¿Quién tiene técnica de tiro? Dos tiene técnica de tiro Aunque no lo esté utilizando Vale, y llevamos la pulsera esta que sube El aguante Sube 10 el aguante ¿A quién le podemos subir el aguante? Quizá uno de los que Hombre, uno de los que más se mueven En el centro del campo, ¿no? Sam Vamos a poner a Sam Vale, la otra pulsera que hace Sube uno el valor Yo que sea alguno que no lleve nada Toth no lleva nada Toth, Toth no me disgusta Pero es que no sé Tiene muchas estadísticas Y tampoco ha aprendido buenas super técnicas No, no he aprendido ninguna defensiva todavía Pero es la de antes Frutería No, no, no Entra evento especial, ¿no? No, no, no se puede entrar en la frutería Vale Farmacia Sí se puede entrar en la farmacia Pero la otra vez Vimos que no se podía hacer nada ¿Sabes? ¿Digo? Prefiero no hacer preguntas Kevin, revienta eso Vale Ok Adiós, pachanga A partir de aquí empieza un mundo solo para adultos Tú todavía eres demasiado joven para entrar ¿Y aquí está la tienda de maquetas? ¿Tiene una maqueta? Pues sí, vamos a ir a poner una maqueta Chico ¿Qué están construyendo aquí? Algo nos han dicho que están construyendo El barrio de la tienda está lleno de comercios Pasear por aquí es divertido ¿Qué dice ahí, no? Y si tuviera dinero ya sería una pasada Esa es importante Dejad de perder el tiempo aquí Y ponedos a estudiar Bueno Haré lo que me sale acá de los huevos Sabéis todo aquí a decirme Un cofrecito ¿Qué tiene esto? Ahí Lo habría Botas animosas Paso de mirar más botas, ¿vale? Paso de mirar más botas Ya miraré más adelante para que son esos Vale Partido Vale, vamos con un tornado de fuego Venga Para adentro Hebo ganado Listo Sigan Vamos para adentro de la tienda Hola Nuestro jefe es una pasada Ya sean maquetas o máquinas Solo con mirar las estructuras Puedo analizarlas en profundidad ¿Quién me llama? ¿Nelly? Vale, Nelly Ya iremos a ver eso Que boca, ese es el número uno El número dos es este Son totalmente distintos Pues ya tiene un solo igual, ¿no? No seas tan caprichoso No sé de qué están hablando La maqueta con el color de la edición limitada Se ha agotado Yo la quería No Uh, este se puede fichar, ¿eh? Sagi Llevo mucho tiempo buscando unas cosas No las tendrás por casualidad, ¿no? Vale No sé que hay que traerle a este Pero creo que hay que traerle Las gafas de soles a que lleva el personaje Creo que hay que traérselas Y no sé si algo más Y lo puede fichar Bueno, mi hermano quiere que compre una maqueta En un color con tirada limitada Queda uno Bueno, menos mal El dueño de esta tienda es hijo de nuestro profesor de ciencias Ya lo sé Hablemos con él Justo ahora me ha dado curiosidad Para saber cómo se fichará a un personaje este Al Sagaminator este Eh... La tienda de maquetas Tienes que encontrar sus botazas y sus gafas de sol Las gafas de sol en el Instituto Raimond Edificio principal en las taquillas de la izquierda Las botazas se encuentran en la parte superior de la caseta Que está al lado de la torre Vale Eh, ¿Jueves al fútbol? No tenía ni idea de que mi padre le gustara el fútbol Es nuestro profesor de ciencias Le pedimos que le echase un vistazo a esto Pero no sabe lo que es ¿Qué es esto? Ah, será el artefacto raro que me habló por teléfono Típico de mi padre Si explicase todo claramente desde el principio Nos ahorraríamos sus complicaciones Bueno, vamos a echar un vistazo Lo primero o lo primero ¿Cómo se usa? Pon en la cabeza En la cabeza ¿Así? Sí, sí, así Oye, Mara, no dejes que se lo ponga Ups, demasiado tarde Esto, esto es... Ojo, ojo, ojo Te he vuelto loco, eh ¿Estás bien? ¿Pero qué es esto? Al ponerlo no empecé a oír una voz Ante lo que no podía resistirme Una voz El chico de la guarida no dijo lo mismo Y está claro que también otorga una fuerza de esponjero Lo más seguro es que todos los jugadores del ring Lleven uno en gol Desde luego, esto es un aparato de tecnología muy avanzada ¿Llevais a jugar contra todo un equipo Que ya había puesto algo así? Bueno, vais a pasar canutas Gracias al trampolín relámpago Logramos que el chico que lo llevaba antes Volviera a la normalidad ¿Trampolín relámpago? ¿Y eso qué es? Una super técnica especial El trampolín relámpago te permite Desatar el poder de un rayo Quizá esto sea un vulnerable a descargas de gran potencia Pero en un partido de fútbol os acertaréis a once iguales ¿Eiréis capaces de darles una descarga a todos ellos? Elirio os preguntó lo mismo Es que no tenemos otra técnica mejor que el trampolín relámpago Pues ya podemos irnos preparando Si no queremos pasar apuros ante el brain Por supuesto, sí Volvamos al instituto para entrenarnos intensivamente Muchas gracias por ayudarnos Bueno, no ha sido nada Si queréis podéis accederme a los derechos Para hacer figuritas de una zumba Oh, lo siento ¿Dranje? ¿Eres un empleado de la familia de Nelly? ¿Señor Evans? ¿Señor? Sí, soy Mark Evans Pero... Tengo un mensaje para usted De la señorita Nelly Mark, venga la estatua de mi abuela La que está junto al campo de fútbol Ahora mismo ¿Me oyes? No te consentiré que me hagas esperar Eso es lo que ha dicho Eh, la estatua de junto al campo de fútbol ¿Y para qué? Eso es exactamente lo que ha dicho ¿No? Pagan por saber más Ah, pues ahora que lo pienso Sí que hay una estatua de derecha del campo Bueno, podemos ir allá Antes del entrenamiento Vamos a esa estatua de mar Que ahí van a pasar cositas Más rutas de contactos de celia Vamos Eh... Salimos por aquí Ok Sin pachangas, por favor Sin pachangas Sin pachangas Sin pachangas Gracias Instituto Raimon Hasta toda esa estatua que está justo al entrar a la derecha, ¿no? Sí Hola Tienes tarde ¿Cómo te atreves a hacerme esperar todo este tiempo? ¿Qué? He venido aquí directamente No puedes esperar que me olvide todo lo demás También tenemos que entrenarnos Va Entrenaros No te preocupes Si lo que te preocupa es el entrenamiento Fíjate en esto Ojo ¡Tacala! Ahí está ¿Qué es? Hace 40 años teníamos un auténtico club de fútbol No como vosotros La habilidad que tenían era increíble Estas son las instalaciones donde se entrenaba aquel equipo legendario ¿Un equipo legendario? ¿Hablaselosina Zuma y Kevin? ¿Has oído hablar de ellos? Me sorprende Yo que creía que no tenías ni idea Estas instalaciones secretas de entrenamiento Les ayudaron a conseguir su fuerza sobrehumana Bienvenidos al Centro Centella ¿El Centro Centella? He estado investigando por mi cuenta sobre los Inazuma Eleven Descubrí la ubicación de este sitio Al rebuscar entre los viejos archivos del instituto Le pedí a mi padre que lo rehabilitase Para que pudierais entrenar aquí en todo momento Esto es... La leche Estas son las instalaciones donde se entrenaban los Inazuma Eleven Así es Esta es una joder que tal Ya Pum Pa' dentro ¿Pero qué haces? ¿Quieres entrenarte, no? Ahora podréis hacerlo todo el tiempo que necesitéis Y la roya, la cadena y el Brain Podrán ver lo que hacéis metidos en este hoyo Eli Opa ¿Ese es Mark? Eli, quiero presenciar lo que es capaz de hacer Vale Opa, entro A entrenar Ese es el centro centella Pregunto qué tipo de entrenamiento nos espera aquí Vale, ya está pensando en entrenar aquí Me preocupa la idea que pueda tener esa princesita sobre los entrenamientos Mejor nos andamos con ojo Ya lo sé Pero pronto tendremos que jugar contra rivales que son demasiado útulos para nosotros Pues el Brain no se cansan Y la roya, la cadena y no se dejará ganar la próxima vez Por eso, si hay cualquier cosa en este agujero que pueda ayudarnos Yo digo que la probemos Si superamos este reto seguro que encontramos nuevas formas de jugar contra nuestros oponentes Supongo que tiene razón No hay tiempo para tumbarse a la Bartona Veamos lo que hay ahí dentro Ya, vamos Más rutas de contacto Venga, venga Más rutas de contacto Venga Más información en el blog Venga Vale El primer centro de entrenamiento centella Al completar uno de los circuitos Mejorará uno de los parámetros de tus jugadores Por cierto, a diferenciar el entrenamiento especial Aquí sube el nivel de todo el equipo a la vez Sin embargo, llegar al final de la ruta no es sencillo Haz un buen uso de los dos tipos de entrenamiento Para conseguir un equipo aún más fuerte Hola Aquí encontraréis todo lo necesario para un entrenamiento satisfactorio Y podemos elegir una de las habilidades Uf, especial Aumenta los puntos de esfuerzo y puntos de técnica Esto me gusta Vamos a hacer este ¿Entendéis con el entrenamiento especial? Sí Entonces pasad adentro Buena suerte Señores, vamos para adentro Vale ¿De qué trata esto? Esto trata de Pachangas Y bueno, algunas salas tienen cofres Básicamente hay que seguir Hay que seguir pasando las salas Hasta que lleguemos al campo Y en el campo jugamos el partido final Vale, pero esta gente tiene súper técnicas Esta gente tiene técnicas Y esta gente no es fácil de ganar Ojo que me he quedado sin batería en el ratón Esta no voy a esperar Si ya era difícil con el ratón Con el ratón mientras está enchufado cargando Estamos intentando llegar Este ataque es que ni siquiera lo tengo cargando Me vais a disculpar Me vais a disculpar que yo rápidamente Si ya era difícil de normal Imaginaos ahora con el ratón mientras está cargando Con el enchufe Vale, aquí Aquí lo tenemos ¿Se ve? ¿Se ve notando en pantalla? Sí Vale, y encima me he metido aquí sin curar Es decir que Bueno, tío, estaba demasiado lejos Pensaba que desde ahí iba a poder tirar Kevin no tiene puntos eléctricos Aquí lo voy a quitar ahora Cuando pueda Vamos a hacer Recupera, recupera Uf, menos mal Esta gente tiene súper técnicas Las pachangas estas no son fáciles Vale, yo un tornado dragón me vamos a marcar Tampoco tenemos otra técnica Así que De un tornado de fuego Un tornado dragón, digo Un tornado de fuego vamos a marcar ¿No, Axel? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Ok Vale Podemos ir a la siguiente sala Vamos para adelante Vale, esta ya bifurca Esta ya bifurca Vamos con el siguiente partido Eh, debería, debería cambiar Sí, debería quitar a Kevin De hecho, debería quitar a Kevin Y debería quitar a Axel Debería quitar a Kevin y a Axel Porque no tengo puntos de técnica Con ninguno de los dos Eso va a ser gol, ¿no? Sí Vámonos Es buena, es buena Lo de las técnicas lo digo por si acaso, eh Porque puede ser que se nos complique En algún momento Voy a poner a Nazan aquí de delantero Eh, y Nazan tiene Nazan tiene disparos, así que Vamos a ir bien Derecha, por ejemplo Vale, derecha, cofre Vale, pulsera, recia Podemos entrar en otras salas Que es darnos la vuelta Porque Ahí no había ya nada que hacer Aquí a la izquierda, ¿qué? Aquí a la izquierda ¡Pachanga! ¡Vamos al lío! ¿Por qué se me ponen a Nazan atrás? Espérate que esto tengo que cambiarlo ahora ¡Estarazo! De cabeza, Jack Jack, de cabeza Que tiene una sola cabeza importante Jack tiene una cabeza importante, eh Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Tiene cabeza importante para marcar gol ahí Cámbiame la estrategia, por favor Eh... Déjame a Jack atrás Ok Siguiente sala Por aquí, por ejemplo Vale ¿Veis que esta sala es más grande? Vale, esta es la sala de partido No puedo volver Nah Me habría gustado ir a... Me habría gustado ir a otra Pero bueno No va a ser posible Esta es la última prueba ¿Crees que podréis ganar? Sí Podremos Podremos Saca el lápiz No espero que llegue así tan lejos Juguemos al fútbol Hostia, es Mask Del... Del Opul Vale ¿Y quién más hay? Habrá más jugadores del Opul, supongo Quizá alguno del Wii Ni idea ¡El equipo! Sinceramente No pondría ni a Kevin y a Axel Top y Pivote y delanteros Los dos tienen un tiro El tiro del cometa Y ya después en la segunda parte Iremos... Iremos cambiando un poquito Ok Sadu es que lo tenemos ahí Pero Sadu todavía no ha prendido El tornado oscuro ¿Y esta gente con quién juega? Pues efectivamente Es una mezcla del Opul y del Wii Vale Con Frank Que lo hemos fichado nosotros Ahí de... De defensa Vale Vamos a ver qué tal no pasa Mask tendrá Cuchilla asesina Ah, mierda Hemos perdido esa bola Sorpresa ¡Hostias! ¿Es una falta? Si lo es, no la ha pitado ¿La gana Sam? ¿A quién la pasa? ¿A quién la pasa? ¿A quién la pasa? Mierda ¡Todo! ¿Y vos digan a la...? Claro que sí Vamos, Nathan Vamos, Nathan 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 se va, eh Nathan se va, chicos Nathan es rápido Es veloz Míralo Y ya no lo ves Vámonos, Nathan Nada, dirección a la puerta Dirección a la puerta Esto es falta de Nathan Es gol de Nathan Hola para Mask Confío en que es gol de Nathan Confío en que es gol de Nathan ¿Cuchilla asesina? No para nada Nada para Vámonos, Nathan Vámonos, Nathan Personaje que me gusta a mí mucho, Nathan No os lo creáis tanto No se volverá a repetir Eso es lo que dije Que no se volverá a repetir Vale Vamos top Vamos top Échale huevos Acelerón Perdemos la bola Recuperamos a Nathan Dale Vale Peabody se ha ido demasiado arriba Pero... No, venga Está bien, está bien Es que acumula Mucha gente por el medio Esto, ¿eh? A ver si Peabody Es capaz de enganchar esa Sí, sí, sí Sí que es capaz Sí que es capaz Sí que es capaz Tira el cometa Échale huevos Peabody Ojo Marcará ¿Será capaz? ¿Será capaz de marcar? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ahí está Gol de Paul Peabody Que es defensa Pero que le hemos puesto Una técnica de tiro Y ahí está Y ahí está el tío Vámonos Seguimos con el partido ¿Quién recupera aquí? Max, ¿te lo llevas? Sí Sí que se lo llevas Vámonos, Todd Va un poco solo, Todd Venga, vamos a espacio, Todd Vámonos, Todd 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 Ironside Todd ¿Marcarás? ¿Será capaz? ¿Será capaz de marcar también Todd? ¿Con el tiro del cometa? ¿Será capaz? ¿Será capaz? Sí, sí Chicos, 3 a 0 Qué abuso, ¿no? Oye, qué abuso somos, ¿no? Somos un abuso de equipo, ¿eh? No se volverá a repetir Ya, eso lo han dicho ya Tres veces, Chita Tres veces lo han dicho ya Ahora mismo Vamos, Max Max con estas recuperaciones Rápidas aquí Es increíble Max en esa posición de enganche Con las recuperaciones rápidas que hace Está bastante bien Vamos, Todd Madre mía, la pared de Todd Con Polte y Body, por favor Todd otra vez en la frontal Va a pegarle Todd Con esa cabeza que me lleva Tiro el cometa Y más No la paras 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 4 a 0 4 a 0 al descanso, chicos Eh... Soy buenísimo en este juego De verdad, ¿eh? Yo soy buenísimo Soy buenísimo, ¿eh? Y mira que decía al principio Bueno, con el ratón creo que me va a costar un poco A veces me cuesta A veces me cuesta ir a robar el balón Pero en ataque estamos Estamos arrasando Muy bien Os quiero ir hasta el final Aún no hemos terminado No os lo creáis tanto No volveréis a marcar Os lo garantizo Bueno, me lo dice cuando yo ya llevaba Cuatro goles Vale, vale Si tú dices que no volveremos a marcar No volveremos a marcar Te la llevas Te la llevas, Max Madre mía Es que ni siquiera nos regatea Ni siquiera nos puede regatear Vamos para arriba Bueno Que se viene a otro, ¿eh? Que se viene a otro Que se viene el quinto Que se viene el quinto Que se viene el doblete de Paul Pivodi Uff Igual se va fuera, ¿eh? A ver Parecía que se podía ir un poco fuera, ¿eh? Sí Se ha ido fuera Ah, no Ah, claro Ha corren Ha tocado el portero, claro Vale Vamos a hacer cambios Porque Ni Todd ni Paul Pueden hacer ya Más super técnicas Así que vamos a sacar a Chester Y a Shadow Vale Chester y Shadow Al campo Y ahora Shadow solo tiene una de bloqueo, ¿verdad? Shadow solo tiene una de bloqueo Mételo aquí atrás Y Chester solo tiene de regate Que nos puede venir bien, pero Pero no tiene para tirar No puede venir bien Pero que no tiene para tirar Nada Este difícil de delanteros Vámonos Hay córner Vale Hay que dejar pulsado La L o la R Hay que dejarlo pulsado Hay que dejarlo bien pulsado Para que se active la fase de furor Vale Por fin consigue activar una fase de furor Deja de dejarlo No sé Habrá que dejarlo 3 segundos O algo así Pulsado Que no nos hacía falta La fase de furor Para nada Pero bueno Gastas menos puntos de técnica Y vamos a seguir arrasando Igual Ok Gol de Max La verdad que No han defendido nada bien el corne Estaba Max solo Podría haberse centrado Directamente a Max Y Y habría salido bien Vale Max para acá Steve para allá Eh ¿Se dañaron a Sam? No No, 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 no Vale Robas Robas y salimos Tómalo Venga máquina Hasta luego Vámono 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 para Steve Ah Estamos demasiado lejos Estamos demasiado lejos Llega 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 Ah Me ha llegado Se meten muy atrás los jugadores No lo veis Tú 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 Que se planta aquí en la portería ¿Qué pasa? Eh Vale Va a llegar Va a llegar a tirar ¿Eh? Va a llegar a tirar Va a hacer el remate Tarzan probablemente No sé si la mano Celestial podrá pararla No llego, no llego ¿Dónde va Mark? No se lo tengo a Mark Remate Tarzan Es la primera vez que me llegan a tirar Mark estaba casi fuera de la portería Vale Menos mal que me ha dejado hacer la tenis ¿La para? No No, no la para No se ha marcado gol Me la han liado Me la han liado porque Primero los jugadores estaban demasiado atrás Después Jim no ha podido Jim no ha podido robarla Y Mark no ha podido pararla Fin de fase de furor No nos ha valido prácticamente para nada De hecho El primer gol que me han metido Ha sido Mientras estábamos en fase de furor El primer gol que me meten en Todo el tiempo que he estado jugando Vale, ahí está el truco de magia Buena Venga Steve Un poquito de magia Y nos vamos para arriba Nos vamos para arriba Nos vamos Dirección portería Hacer el sexto Que no me ha gustado a mí ese gol No me ha gustado a mí ese gol Os voy a meter otro Dale, dale, dale Se ha cansado ya más de hacer super técnicas Se ha rendido Se ha rendido ¿Qué os parece? Maldita sea Os la habéis llevado pero bien, eh Vamos a echarle huevos Toma Quédate con la sandía La sandía Se diría lo que va a ti Confusión Está a punto de acabarse esto, eh No sé si me va a dar tiempo Yo creo que no me va a dar tiempo De hacer otra Vale, necesito que Steve suba Y se acabó Bueno, 6 a 1 No ha estado mal, ¿no? Nos encajaba un gol Pero bueno Está bien, está bien ¿Os habéis machacado? Ha sido una victoria justa Sí, la verdad que sí Os hemos machacado Habéis tirado una vez Y habéis marcado un gol Oye, Mark Hay que mejorar, eh Porque si la mano celestial No te da para parar eso Pues a ver qué hacemos A ver qué hacemos Lo habéis hecho genial Seguro que ahora sois mucho más fuertes Hola, de nuevo Estos son los resultados Vale Mejora en puntos de esfuerzo ¿Veis? Ha subido 3 puntos 3, 3, 3 ¿Todos 3? Parece que sí Que todos 3, ¿no? Si todos han subido 3 puntos de esfuerzo Y puntos de técnica Pues parece que también Son otros 3 Los que han subido todos Eh, bien Bien, bueno Es una mejora interesante Hemos completado Un entrenamiento En este centro centella Donde podemos seguir entrenando Y donde Vamos a dejar el episodio de hoy Porque seguramente Si salgo de aquí Ya va a seguir historia Y ya vamos ya casi Pasando ya los 35 minutos Cerca de los 40 Así que vamos a dejar el episodio de aquí Espero que os haya gustado chicos Sabéis que si es así Puedes dejar un like y nos vemos En la próxima Tic Tac Adiós